El lateral de Santos, y es un... tú tienes que utilizar el cuerpo, como lo hace Rivas, vas y metes el hombrito, me parece exagerado esa marca. Sí, yo también creo que no se debió marcar la falta, pero bueno, el árbitro la señaló y Santos lo quiere aprovechar. Bruneta, listo en el balón. Pide que se ponga a la distancia el jugador de Pumas. ¡Ya metió el centro! ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! Con AT&T, estrena iPhone 13, dátelo con 5 mil pesos de regalo. ¡Sorprende el equipo lagunero! Y viene el centro, y ahí está Bruneta, consiguiendo el 1 por 0 para el equipo de la comarca. Cuando todos esperaban en el centro, la pelota fue al arco, y es un gol por la nutrición, que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años, con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y TUDN, Mar Cresas. Sí, para mí es autogol, porque no sé si llevaba dirección a portería, era un muy buen servicio, con la comba suficiente para complicar ahí las acciones defensivas, pero es el Tolo Fernández, el que al intentar despejar el balón, la acaba peinando, y hace imposible cualquier reacción por parte de Julio González, queda totalmente vendido.